Hay nuevas noticias con respecto a la música que quedó de Pacho en la Antifeca. En otro tema hablaremos de Hansel, la H y a Noel. Así que te invitamos a que te quedes, que te contamos todos los detalles. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Y bueno, como escucharon en la intro del video, vamos a hablar de dos temas. Para comenzar hablemos de la noticia con respecto a Pacho, a través de sus redes sociales, que tiene que ver con música. Mediante Instagram, que es por donde se vienen comunicando con sus fanáticos, publicaron una historia que decía Todos los fans de Alcaedas, pendiente. Que por ahí viene más música de Pacho, tenemos más de 120 temas para sacar y malianteo para dejarla caer. Recordemos que el equipo de Pacho estrenaron uno de los temas que él más quería en vida Y era el tema junto a Sayuna y Leno, que se estrenó hace aproximadamente 15 días atrás. La cual ya superó los 300.000 views solamente en YouTube. Así que bueno, ¿qué opinas? ¿Estás esperando más música de Pacho? Comenta abajo que te estamos leyendo. Antes de pasar a hablar de Anuel y Hansel, los invitamos a que nos regalen su like, nos dejen sus comentarios o se suscriban para apoyar nuestro contenido. Y ahora sí, yendo a la próxima noticia, hablemos de Anuel y de Hansel. Anuel el día de ayer publicó esta foto que estarán viendo ahora en pantalla. Pero lo que más causó relevancia de todo esto es que Anuel a esa foto le agregó el tema de Julito en el que participan Hansel y Juanca. Pero justamente colocó la parte de H. Escuchemos. Recordemos que Anuel y Hansel hace poco más de un mes se comenzaron a seguir en Instagram. Y esto mismo causó que se publicaran noticias con respecto a esto. Pero Hansel en ese momento estaba prófugo. Así que se dejaron de seguir. Al parecer las noticias de que estuvieran en contacto no gustó. Recordemos que Anuel y H. ya habían trabajado juntos para el álbum Los dioses con Ozuna. Esto y más ya lo hablamos en un video que hicimos para aquel entonces. Así que para el que le interese se los dejaré por aquí. Así que bueno, ¿qué opinas? ¿Crees que Anuel y Hansel hayan grabado algo? Comenta abajo que te estamos leyendo. Ya para finalizar, les avisamos que ya se estrenó el nuevo tema de Hansel junto a Omi de Oro llamado AF1 Negras. La cual tiene video oficial y la pueden buscar en YouTube. Y bueno, sin nada más que decir, los invitamos a que nos dejen sus comentarios acá abajo que los estamos leyendo. No se olviden de dar like y suscribirse para apoyar nuestro contenido. También pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima.